Quiero caminar contigo María Tema 2. María, mujer, modelo de santidad. ¿Alguna vez te has sentido que ya lo perdiste todo y que no hay una solución? ¿Qué es lo que te ha hecho no volver a creer en Dios? ¿Te has preguntado por qué estamos rodeados de miedos y problemas? Hoy vamos a aprender de la mejor maestra, nuestra madre María, hija predilecta de Dios y madre admirable de Jesús. Desde que era pequeña confiaba y tenía plena fe en Dios y en sus proyectos. Por eso, cuando el ángel le anuncia que será la madre del Redentor, ella contesta, hágase en mí según tu palabra, sometiendo su vida al plan de Dios. Desde ese momento centra su vida en Jesús y aunque era la madre de Dios, no vivía como reina ni llena de lujos. Porque María vive adherida y en obediencia al plan perfecto de Dios, siempre en humildad y caridad, siempre dispuesta a servir. María siempre lleva a su hijo a los demás, como en las bodas de Cana. A pesar de que aún no era tiempo de que Jesús comenzara su misión, le pide que ayude a llenar las tinajas de vino. Así es, nuestra madre siempre al pendiente de los que acuden a ella. También nos deja algo muy importante, que todo aquello que nos aturde lo guardemos en el corazón, porque ahí es donde Dios habla. María lleva su vida de ordinaria y simple a extraordinaria. Una vida en el espíritu, en todos los aspectos, como hija, como judía, como ama de casa, e incluso en el camino hacia el Calvario. Pero el plan de Dios no se queda ahí, sino que a los pies de la cruz, Jesús nos la entrega como nuestra madre, dándonos en ella una consejera, amiga y confidente, que nos toma en sus brazos cuando no podemos más. Pues, ¿quién más podría entendernos sino nuestra misma madre? Recordemos que ella crió a Jesús y también lo vio padecer y morir. Ella puede entender nuestro dolor mejor que nadie. María nos enseña que los planes de Dios son perfectos y que a pesar de la tormenta, tenemos que vivir confiados en su Hijo, ser siervos de amor, dispuestos a vivir siempre fieles a Jesús, pues Él hará brillar el sol de nuevo para nosotros, nos devolverá la esperanza, nos hará reír de nuevo y le dará plenitud a nuestra vida. ¿Estás dispuesto a caminar hacia Jesús en compañía de María, Madre de Cristo y Madre Nuestra?